Antes de comenzar te recuerdo que todos los vídeos de ReZero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de ReZero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo vídeo. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos después de que Subaru fue devorado por la oscuridad de esa tela. En el momento en el que Olbart se disponía a curar a Subaru para devolver su cuerpo a su estado natural, las sombras aparecieron y arrancaron la mano de Olbart. En ese momento el shinobi desapareció, aunque el hecho de que solo su mano fuese consumida por las sombras nos da a entender que Olbart está vivo y escapó. Mientras tanto, todos los demi-humanos y habitantes de la ciudad demoníaca, conocida como Chaos Flame, pudieron ver cómo una gran sombra devoraba el castillo rojo Ruri que tanto les había costado construir. Después de eso, algunos temblores sacudieron la ciudad. Era un espectáculo tan tétrico que incluso algunos de los habitantes comenzaron a llorar, como si el mundo se acabara aquí mismo. En ese momento tanto Abel como el falso emperador gritaron al mismo tiempo la misma frase. Cállense. Abel dijo, debemos detener esto rápido. Y el falso Vincent dijo, si no actuamos de inmediato, el número de víctimas crecerá. Recuerden que en la misma ciudad están tanto Abel que es el emperador derrocado, y Chisa Gold, uno de los nueve generales divinos que traicionó a Vincent y está haciéndose pasar por él. Entonces de nuevo, y al mismo tiempo ambos dijeron, Kafuma y Lulux. Ambos habían llamado a Kafuma, uno de los sirvientes del emperador. Y una vez más ambos dijeron, Kafuma, detén esa sombra. Entre más tiempo demores, más gente del imperio morirá. En ese momento Kafuma se despidió del falso emperador, luego rompió la ventana y salió volando de la habitación de la posada, ya que había invocado a las gigantes parecidas a las de un insecto. Luego Abel le preguntó a Vincent acerca de cuántos tenía, y el falso emperador respondió que solo tenía a Kafuma y Olvart. Lo que hizo que Abel dijera, no son suficientes. Luego comenzó a reflexionar mientras acariciaba su máscara y observaba a las personas que tenía a la mano para iniciar un contraataque. En el lugar estaban dos chicas, una era Medium y la otra Tanza. Además de ellas también estaba Aldebaran, pero estaba completamente aterrorizado y no dejaba de mirar a la gran oscuridad por la ventana. Por esta razón lo descartó, ya que en ese estado no sería de utilidad. Finalmente dijo, necesitamos a Yorna Misigre. Mientras tanto en otro lado de la ciudad. Tarita no sabía qué hacer contra sus perseguidores, ya que estos se regeneraban de cualquier daño que sufriesen. Entonces pensó en utilizar su chaqueta como una soga para asfixiar a su perseguidor y de este modo lo ahorcó hasta que éste cayera al suelo desmayado. Y así descubrió que éste era el método correcto para lidiar con estos tipos que se regeneraban de cualquier ataque. Finalmente hizo lo mismo con los demás y los cuerpos de sus perseguidores desmayados se apilaron en la calle. Luego continuó avanzando y de pronto fue sorprendida por un hombre de cabello largo. Se trataba de Ubilk, pero ella no conocía su nombre. Tarita era una guerrera sudra con grandes sentidos que le habían permitido sobrevivir en la naturaleza. Por lo tanto el hecho de que pudiese ser sorprendida era muy raro. Luego usando su daga se acercó al sujeto para amenazarlo. Entonces Ubilk dijo, Tranquila, solo soy un tipo común que caminaba por aquí. Y en respuesta Tarita dijo, No creo que un hombre común pueda ver todo esto y seguir calmado. Tienes razón, respondió éste. Pero no me destripes, no me destripes Tarita-san, no soy el enemigo, incluso si parezco sospechoso. Por alguna razón el hombre la había llamado por su nombre, pero era imposible que alguien en esta ciudad conociese su nombre. Entonces ella dijo, ¿Conoces a mi familia? Y Ubilk respondió, ¿Has venido con tu familia? ¡Qué raro! Pensé que la gente de Sudrak no salía del bosque. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Tarita. El hombre sonrió, mientras Tarita se llenaba de un sentimiento de hostilidad. Ubilk se mostraba amistoso, pero realmente, las palabras que decía solo hacían que cualquiera se pusiera a la defensiva contra él. En ese momento Tarita pensó que siendo este tipo tan peligroso, lo mejor era eliminarlo aquí mismo. En ese momento él dijo, tal vez tenga que ver con la desgracia de los Sudrak. Al escuchar esas palabras Tarita se paralizó, ya que la única persona que había mencionado esas palabras era una de sus compañeras que ya había muerto. Luego él mencionó más palabras extrañas como los mandamientos y que él estaba en el negocio de ser un observador. Esas palabras remarcaban un pasaje doloroso de la vida de Tarita y todo esto hizo que su mundo temblara. En ese momento el mundo comenzó a temblar. No como consecuencia de las palabras del hombre, sino que en realidad el suelo bajo sus pies temblaba, gracias a temblores reales. Luego Ubilk miró en otra dirección y dijo, no puede ser, esto está más allá de mis expectativas. A lo lejos, el único castillo de la ciudad, el Castillo Rojo Ruri, se derrumbó con fuerza, luego de ser cubierto por una gran oscuridad. En resumen, mientras Tarita hablaba con Ubilk, la oscuridad devoró el castillo. De este modo nos han contado que estaban haciendo exactamente cada personaje durante el momento del desastre. Luego Tarita se recuperó de la impresión y entonces le preguntó al hombre que tenía enfrente si él era el responsable de ese desastre. Ubilk respondió, sé que sucedió mientras hablaba, pero solo es una coincidencia, yo no tengo nada que ver con esa cosa. Después de todo, esa cosa es de Lugúnica, ¿no? Luego Tarita acercó su daga al cuello del hombre y dijo, si sabes algo, dilo. Y Ubilk, algo nervioso, respondió, no creo que mi vida o mi muerte cambie mucho las cosas aquí. Además, no creo que deba seguir perdiendo el tiempo, ¿verdad? Tarita pensó en que debería matar ahora mismo a este sujeto, pero en ese momento Uldik dijo, matar no solucionará las cosas. Matar no solucionó nada la última vez, ¿verdad? Desgraciado, sal de mi vista, respondió Tarita y luego lo lanzó a un costado. Nota, en resumen, Ubilk se está haciendo unos buenos spoilers y está hablando de todo el pasado de Tarita, que revelaremos en siguientes videos. ¿Te diviertes atormentándome con mi pasado? Preguntó la guerrera Sudrak y Ubilk respondió, No es eso, pero creo que no deberías estar aquí. De hecho, puede que juegues un papel muy importante en la derrota de ese monstruo. Maldita sea Ubilk, deja de spoiler. Sabes, eso que te acabo de decir ya es un mandamiento, si deseas cumplirlo o no dependerá de ti, yo solo cumplo con mi deber de informarlo. Y después de escucharlo, Tarita comenzó a correr para buscar al emperador y a los demás del grupo de Subaru. Tarita no deseaba entender esas palabras, pero debido a su pasado, ella tenía conocimiento de lo que era un mandamiento. Finalmente, ella se encontró con Medium. Luego esta le contó que Abel y Aldebaran estaban bien y que Subaru y Lois estaban desaparecidos. Después de eso, le dijo que con la ayuda de Jorna, iban a ir a detener a la sombra que estaba devorando el castillo. Sin embargo, ella realmente no creía que pudieran detener esa cosa. Después de todo para sus ojos, era como intentar enfrentar un desastre natural. Mientras tanto, nos cuentan lo que sucedió en el castillo. Al ver la gran oscuridad, Luis se preparó para saltar hacia Subaru en un intento de sacarlo de esas sombras, pero Jorna la tomó entre sus brazos y apoyándose sobre las tejas del castillo dio un gran salto para alejarse de las sombras. En ese momento, Jorna fue testigo de la destrucción de su castillo, el cual fue devorado por las sombras y desapareció del mundo sin dejar ningún rastro. No podía ver a Subaru ni a Olbart por ninguna parte y entonces fue testigo de cómo el brazo de Olbart fue destruido frente a sus ojos. Ella había contemplado cómo el niño jugó correctamente sus cartas y tomando las decisiones correctas, logró derrotar a Olbart en su propio juego. Aunque solo elogió su cerebro, dado que también sabía que el chico no tenía ningún talento físico, por lo tanto no había manera en la que pudiese escapar de este desastre. En ese momento manos se extendieron desde las sombras y persiguieron a las dos chicas. Eran alrededor de 20 brazos negros cubiertos por un aura oscura y para no caer ante ellos, Jorna comenzó a escapar caminando sobre el cielo, ya que usando su habilidad creó un camino de tejas en el cielo por el cual podía apoyarse. Luego intentó lanzar algunas tejas contra la oscuridad, pero éstas fueron absorbidas por los brazos negros y del mismo modo que el castillo, éstas tejas desaparecieron, como si fuesen borradas de este mundo. El castillo de Jorna tenía tejas azules creadas con una piedra preciosa azul. El simple hecho de crear un castillo con tejas de esta piedra preciosa era una locura. Sin embargo, los habitantes de esta ciudad habían decidido que su líder merecía un castillo así de extravagante. En ese momento Jorna gritó, te has tragado mi amor, maldita. Tras decir esas palabras, movió sus manos y el castillo que había sido tragado por la sombra explotó. Esta explosión provocada por Jorna hizo que las manos gigantes que la perseguían se extinguieran. Aunque los brazos de las sombras habían desaparecido, Jorna no podía bajar la guardia ya que la sombra misma permaneció intacta tras la explosión. En ese momento Jorna vio hacia abajo y pudo darse cuenta de que sus subordinados estaban aquí para ayudarla. Por eso les pidió que huyeran, pero estaba demasiado lejos en el cielo como para que su voz fuese escuchada. Por ello, sólo pudo contemplar cómo las sombras iban directo a comerse a sus subordinados. Cada uno de los brazos negros sostuvo a cada subordinado de Jorna y justo cuando estaban siendo atraídos hacia la oscuridad, se escuchó una voz gritando. No creas que te la dejaré tan fácil. Luego Yedra Espinosa se extendió y detuvo a cada uno de los veinte brazos de la sombra, evitando que los ciudadanos fuesen devorados. Se trataba de Kafuma, el cual llegó justo en el momento exacto para salvarlos. Luego éste miró a Jorna y le dijo, yo, Kafuma y Lulux, por decreto del emperador he venido a servirle. Gracias por proteger a mis hijos, respondió Jorna. Mientras que Luis se desesperaba en los brazos de Jorna, ya que parece que quería ir a salvar a Subaru y señalaba un lugar en el suelo. Por esta razón, Jorna comenzó a descender saltando sobre algunos escombros del castillo que flotaban en el aire gracias a su poder. Finalmente llegaron al lugar apuntado y una vez sobre el suelo, Luis comenzó a correr hacia Abel y cuando lo alcanzó tomó su mano. Entonces comenzó a vociferar tres vocales diciendo, uau, uau. Y Abel respondió, te entiendo perfectamente, ¿quieres que vaya al castillo a salvar a Subaru, ¿verdad? Supongo que ahora me servirás. Luego mirando a Jorna dijo, Jorna mi cigre, comprendes la situación en la que estamos, así que estoy seguro que entiendes que debemos cooperar. Y Jorna asintió y luego dijo, así será, su excelencia. No me llames así, ahora solo soy Abel, replicó este. En una situación normal ella nunca podría haber sabido la identidad de Abel, ya que él usaba una máscara que impedía que fuese reconocido, pero esta información se le fue revelada en la carta que recibió el día anterior. Por eso ahora Jorna sabía que el hombre enmascarado frente a ella era el mismísimo emperador de Bolaquia. Luego la chica zorro preguntó, ¿cómo sabías lo que realmente deseaba? Y Abel respondió, no estaba seguro, no estaba 100% seguro hasta que mis mensajeros regresaron. Esto la molestó un poco, ya que sentía que había estado bailando en la palma de su mano. Entonces Abel continuó diciendo, Jorna mi cigre, sigue mis órdenes. Y ella respondió, si eso es lo mejor en esta situación, tendré que hacerlo. Jorna era orgullosa, pero se dio cuenta que esto era lo mejor, ya que estaban en una situación problemática y se necesitaba la sabiduría de alguien acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones. ¿Y quién sería mejor que el mismísimo emperador, capaz de dirigir a todo el país? Y justo cuando estaba a punto de aceptar sus palabras, Abel dijo, abandonen la ciudad y retirense. Ella acababa de aceptar seguirlo y entonces recibió esas palabras. Para Jorna lo más importante era su ciudad, Chaos Flame. Pero él le acababa de decir que iban a retirarse abandonando la ciudad. Ella no podía permitirlo ni iba a aceptar esas palabras. No voy a aceptar esas palabras. Gritó. No puedo abandonar esta ciudad. Este lugar es el último refugio para aquellos que han sido rechazados por el mundo. Y Abel respondió, eso es sólo un sentimentalismo sin valor. Y Jorna dijo, la gente del imperio es fuerte. ¿Entonces por qué tenemos que huir de esa cosa? ¿Conoce su identidad? ¿Es tan peligrosa? Y Abel respondió, esa cosa es el gran desastre. Algo que pone en peligro la existencia del imperio y provoca una ruina donde ni siquiera la luz del sol puede entrar. De eso habló el Stargazer. Jorna conocía el significado de esto. Era un hecho conocido de que en el imperio de Volakia existía gente que hacía predicciones exactas del futuro y este imperio se malacostumbró a vivir siguiendo estas predicciones. Estas personas eran conocidas como Stargazer, aquellos que contemplaban las estrellas. Por esta razón su preocupación aumentó. Luego Jorna intentó provocar a Abel diciendo, creo que tú mismo deberías ser la encarnación de las creencias del imperio. No caeré en tu provocación barata, respondió este. Uau, uau. Lois intervino como si los estuviese regañando, como si dijera que este no era el momento para discutir. Luego Abel le preguntó a Jorna acerca de dónde estaba Subaru. Jorna se quedó pensativa, y esto fue suficiente para que Abel dedujese que Subaru estaba dentro de esa oscuridad. En fin, el plan sigue adelante, debemos salir de esta ciudad. Pero aunque nos vayamos esa cosa seguirá aquí, así que debemos contener el daño. En ese momento Luis, desesperada por la situación, tomó las ropas de Jorna y Abel y se teletransportó cinco veces seguidas. Ella no podía avanzar grandes distancias con esta habilidad, por lo cual para regresar al campo de batalla, la y al llegar, Abel terminó agitado y sostenía su estómago ya que se sentía mareado. Por otro lado, a Jorna esto no le afectó en lo más mínimo, así que continuó hablando con Abel. ¿No sería bueno que invocaras la espada Yang y usara sus llamas para acabar con estas sombras? Preguntó. Cada emperador de este imperio contaba con la espada sagrada Yang, la cual podría materializarse siempre que ellos lo desearan, así que era normal esperar que Abel la invocara para luchar contra esta cosa, por eso Jorna se lo recordó. Pero Abel respondió, no voy a invocarla. Esas palabras no eran las que Jorna esperaba, así que siguió atacando con sus palabras a Abel. Si en verdad eres el emperador, entonces deberías pero Abel volvió a dar la misma respuesta. No voy a usar la espada Yang aquí. Esto hizo que Jorna se molestara más, incluso llegando a mostrar sus colmillos de zorro, con los que fácilmente podría acabar con el tipo que estaba frente a él. Además, no conforme con eso, sujetó el cuello de su camisa para intimidarlo. Pero para Abel, que era el emperador, esto era una situación de todos los días. Después de todo, estaba acostumbrado a que la gente dirigiera su sed de sangre contra él. Entonces alzando la voz expresó ¿Cuándo lo entenderás, Jorna mi sigre? El emperador actual Vincent Volakia no es el mismo emperador que tú imaginas. No estoy obligado a actuar de acuerdo a tus deseos e ideales. Y Jorna respondió No puedo aceptar tus palabras. Por esta razón Abel dijo si no abandonas la ciudad demoníaca tú también morirás. Esta ciudad lo es todo para mí, gritó Jorna. Entonces aspiró humo de su pipa y luego expulsó humo púrpura sobre toda la ciudad. Este humo cayó sobre cada uno de sus habitantes y entonces ella susurró en voz baja ámame. Y aunque los habitantes no escucharon sus palabras, sabían lo que esto significaba, por ello devoraron el humo, aceptando los sentimientos de Jorna. se amado por mí, volvió a susurrar Jorna. Todo esto era parte del ritual necesario para vincular sus almas con la de Jorna, un ritual conocido como matrimonio del alma. De este modo todos los que ingirieron el humo obtuvieron más poder y una llama de fuego se encendió en uno de sus ojos. Y ahora mismo todos alzaban la vista con gran determinación mirando hacia la sombra que había destruido el castillo. Esta ciudad no caerá. Habitantes de Caos Flame, ayúdenme a expulsar a ese maleducado invitado, dijo Jorna. En resumen, Jorna se fusionó con toda la ciudad. Recuerden que antes solo estaba usando el matrimonio del alma con una parte de la ciudad, pero ahora mismo ella usó el matrimonio del alma con todos momento el suelo comenzó a temblar. Se podía escuchar el retumbar de la tierra, pero no era debido a los temblores, sino que eran los cientos de pisadas de sus habitantes que marchaban como un ejército. Luego Jorna dio un gran salto hacia la sombra mientras decía yo Jorna mi sigre seré tu oponente. Mientras eso sucedía, Abel meditaba todo lo sucedido y se dio cuenta que el primer ataque de Jorna había contenido a las sombras. Aunque no se sabía si le había causado daño, estaba claro que la primera explosión hizo que la sombra dejara de avanzar. Sin embargo, si no hacían nada más, seguramente esa sombra se recuperaría. Y en ese momento Medium y Tarita llegaron. Entonces ambos contemplaron cómo Jorna atacaba al gran desastre. cercanos cada vez que podía mientras corría a su alrededor. A su vez, Kafuma también estaba ayudándola, usando sus siedras espinosas que crecían desde sus brazos. Mientras la batalla continuaba, todos fueron testigos de cómo las sombras comenzaban a crecer, y aunque su crecimiento era lento, estaba claro que nada de lo que habían hecho hasta ahora estaba funcionando. Entonces Tarita dijo, el gran desastre está creciendo. Esto llamó la atención de Abel, el cual dijo, Tarita, ¿será que puedes cambiar la situación? Ella se quedó desconcertada. Parecía que sí tenía una forma, pero se quedó sorprendida por la forma en la que Abel lo solicitó. Acabas de llamarlo el gran desastre, ¿verdad? ¿Cómo es que obtuviste esa información? preguntó Abel. Y Medium dijo, ¿es verdad? ¿Cómo supiste su nombre si nadie te lo había dicho antes? Entonces Abel continuó atacándola con sus palabras. ¿Será que las estrellas te han enseñado cómo detener a esa cosa? Espera un momento, respondió Tarita, tratando de ordenar sus ideas, ya que claramente había una verdad que no quería revelar. Luego Abel dijo, entonces, si sabías acerca del gran desastre, ¿lamentas no haberme matado en el bosque cuando disparaste esa flecha? Yo sé que eras ese cazador de la jungla. Si has heredado el mandamiento para detener al gran desastre, entonces debe ser la nueva Stargazer. Nota, nos acaban de comprobar que quien mató a Subaru en los primeros bucles con su flecha fue Tarita. Mientras Abel acorralaba a Tarita, Aldebaran que estaba en otra parte, maldecía todos los acontecimientos que lo habían llevado a este punto. Sabía que esto podría pasar y tenía claro que era una posibilidad ya que había estado trabajando con Natsuki Subaru. Él maldecía su destino porque había perdido su poder gracias a que vino a esta ciudad para proteger a Subaru. En ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos por otra persona. Me preguntaba quién estaba llorando pero solo eres tú dijo Olbart. Supongo que no eres el único que la ha pasado mal. Después de todo yo también he perdido mi mano dijo el anciano entre risas. Ahora cómo voy a preparar raciones de guerra dijo el anciano burlándose de sí mismo mientras reía fuertemente. Y con la confirmación de que Olbart está vivo termina el resumen de estos capítulos hasta el 56. Estos capítulos están interesantes y según veo poco a poco nos van revelando la verdadera razón por la cual Tarita se ofreció a acompañar a Vincent. Tarita está ocultando algo y creo que en siguientes capítulos veremos su historia ya que se ha anunciado que el cap 59 tratará acerca de ella. De momento parece como si Tarita hubiera venido para matar a Abel. Por otro lado Olvart está vivo y ahora parece que ayudará a Aldebaran. Aún quedan capítulos para un resumen más y espero sacarlo esta semana. En fin, espero les haya gustado este resumen y por el momento me despido. Nos vemos en el siguiente video de filtraciones. Recuerden que tengo más de un canal así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan y el segundo es Yuya Onichan GX todo junto. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar. Ya que gracias a ese apoyo es que puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales que dejaré en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino Yuya Onichan.